Para este vídeo chicos y chicas todos y todas tenéis que dejar like en menos de un segundo muy rápidamente con la lengua Tenemos que superar los 12.000 likes y tenéis que darle click al botón de suscribirse ahora mismo Porque si no vais a tener pesadillas toda la vida Y la única forma de evitarlo es que reventéis el botón de los likes ahora Así que date prisa y deja tu like ya Hola que te lo mismo aquí White Thunder en otro juego Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft Hoy he venido hasta esta zona tan extraña que pone Midnight Madness Y vamos a ver que tipo de mapa nos depara o que tipo de aventura De acuerdo, me va creado por CloudWolf Y nada, antes de nada chicos y chicas para este vídeo Todos y todas tenéis que dejar like en menos de un segundo muy rápidamente con la lengua Tenemos que superar los 12.000 likes y tenéis que darle click al botón de suscribirse ahora mismo Porque si no superamos este reto vais a tener pesadillas toda la vida Y la única forma de superarlo y de evitar que eso suceda es que reventéis el botón de los likes Así que nada, eso, reventad el botón de los likes ahora y compartidlo con todo el mundo Que si no pesadillas para siempre en menos de un segundo con la lengua de 12.000 likes y suscribíos Vamos a dar comienzo con la aventura Midnight Nightmare Pesadilla de la noche, ¿no? Algo así raro Oye, esto de estar en una cama me mola la idea, pero ¿puedo salir de la cama o qué? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué sucede? ¡El reloj! Oye, da bastante mal rollito a la atmósfera Está bien hecha, ¿se está ralentizando el tiempo? ¿What? ¿What? Ostras tú, que se está parando el tiempo Ostras tú, Pedrín ¡Pedrín! ¡Pedrín! ¿Tengo algo? No tengo nada Uy ¿Y ahora? Eh... A ver, eso da miedo ¡Ay, amigo! ¡Anda! Mira, tiene botoncitos Está muy bien hecho, ¿eh? Esto me gusta Me gusta El reloj el cual desaparece Es un mega reloj Vale, salimos Y... Esta es a casa Eh... He escuchado pasos La puerta está cerrada La puerta está cerrada Perfecto Pues tenemos que ir al piso abajo Vale, entiendo, chicos Pesadilla en medio de la noche Esto ilumina Coño ¿Qué está pasando, tío? A ver, tengo miedo, ¿vale? O sea, tengo miedo Evidentemente, vete, tengo miedo Soy humano Leer Hey, I am with some tonight I get to bed Your father there Make sure you Your sister sleep Bueno, es una nota que me dejó Por lo visto Mi madre Y yo soy un niño Que está en la casa What? Eh... ¡Ay! ¿Qué? Front door, ¿qué? Llave de la puerta frontal Es así, ¿no? ¿Vale? Sí Ok, hemos salido de la casa Bueno, la casa muy chula, ¿eh? La casa me gusta Hay Lickade A lo otro Vale, estos son Vale Las alcantarillas Bueno, a ver Es bastante tranquilito realmente No tiene pinta de que me suceda nada extraño Creo yo Vamos, espero Imagino, supongo Vale, un destornillador Ok ¡Ay! ¡Ay! Coñe de la... ¿Por qué me das estos sustos, bro? En serio ¿Por qué me das estos sustos? No lo entiendo ¿Es necesario que me asustes así? Que se me caiga el techo encima En serio En cualquier momento va a pasar algo Me lo estoy viendo venir Y tengo miedo No quiero asustarme Por favor No quiero Eh... No Evidentemente no Quiero abrir esto ¡Eh! ¡Abre! ¿No se abre? ¿No? No se abre, bro Vale, pues nada De momento Así va la cosa, chicos Esta casa abandonada Que no está tan abandonada Por lo que estoy viendo Porque vivía dentro de ella Tiene un montón de recovecos Y de vainas Esto se puede abrir Esto no se abre de ninguna forma Por lo que estoy viendo Es una puerta La cual está cerradísima Vale Pues nada Vuelta a casa Con el destornillador Vamos a ver si arreglamos algo ¿Hay algo aquí dentro? ¿No? No me vale para nada No me vale para nada No me vale para nada Ok Pues nada Con lo que tenemos Para adelante Eh... El baño entonces estaba cerrado Ok Estaba cerradísimo Pero bueno Vale Llave del sótano Eh... Para O sea, stop Stop sucesos paranormales ¿Vale? Por favor Quiero tranquilidad No, que me troleéis No pasa nada Hay algo extraño No hay nada raro No quiero un infarto al corazón Soy demasiado joven para morir Y quiero descubrir que aquí Así que por favor Con calma Vale Ábrete ¿Cómo que? No puedo ir por aquí Tíos Dentro de la casa ¿Pero qué me estás contando? Hermano Chicos, chicas Por favor Dejad en los comentarios Que os está apareciendo el mapa ¿De acuerdo? Si os está gustando o no Y si queréis ver más vídeos De este estilo ¿De acuerdo? Porque A mí me gustaría Teneros de vez en cuando Cosas así chulas ¿Vale? Aunque me den miedo ¿De acuerdo? Si os lo pasáis bien A mí me gusta Pues Dos pájaros un tiro ¿No? Ok Vale Uy Uy, el sótano Hay el sótano No hay miedo No hay miedo en el sótano ¿Qué hay en el sótano? No hay nada Hay un libro Me llevo esto Vale ¿Algo más? Vale Bueno Ah, no, vale Ok Vale ¿Para pasar algo? ¿Esto no estaba? Eh Vale No Ok Vale Eh Vale Grange Que no sé para qué ser ahora mismo Redbook Libro rojo Libro rojo ¿Y qué quieren que haga con esto? Anda Muchas veces había que darle Ok Aquí estamos La habitación de la niña pequeña Otro libro El cual es el libro verde Que tenemos que colocar en la estantería Porque en esto consiste ¿Vale? Literalmente ¿Lo que tío? ¿Sobre algo? Lo rompo No Nada ¿Hay algo? ¿Algo? No Está todo cerrado Tío Ok Vale Tenemos el libro verde Para poner en la estantería Vale Bien Lo entiendo Lo pillo Un momento Bastante tranquilito Nada extraño He escuchado algo Nada extraño Nada raro Ahí está el libro Y me quedaría Otro libro que poner Otro libro de colocar ¿De qué color? No lo sé Pero bueno Lo descubriremos ahora ¿Esto se abre? No se abre tampoco ¿Sigo sin saber? Ah Hay amigo Hay amigo Hay amigo Hay amigo Ya lo entiendo Yo ya lo entiendo Yo ya lo entiendo Vale Ábrete Ábrete ¿No? Hola Ah hombre Ábrete Venga Sí Ahí está Gira el destornillador Esa es Vale Nada raro Muy bien Nacho Eres un poco lerdo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? Me da miedo ¡Eh! ¡Stop! ¡Stop! ¡Para el reloj! ¿He parado? Vale No ¿Y ahora qué? ¡Esto es un puzzle! ¡Es un puzzle! ¡Me han hecho un puzzle! Vale A ver El libro rojo Tiene que estar El libro verde Este no Espérate Espérate ¿Y si hago esto? Intercambio Pongo esto aquí Y este aquí Tampoco Vale Ok, ok Vale A ver El libro rojo Tiene que ir aquí El libro amarillo Tiene que ir aquí Y el libro verde Por consiguiente acá Ya está, ¿no? ¡No! Tampoco se abre No entiendo nada Vale, espérate El libro rojo Entonces tiene que ir aquí Imagino Aquí el amarillo Y aquí el verde Vale, no ¿Y si lo cambiamos? ¿Qué? Esto aquí Y esto aquí Vamos a ver Las estanterías Son iguales todas ¿Vale? Quiero decir El rojo a la izquierda No, pero es que tengo que encontrar Mira, este Sé que me indica Cómo es Este Por lo tanto Es que aquí me sale rojo A ver Vamos a ver Tiene que haber Alguna forma Alguna solución Ya decía yo ¿Qué? 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 Esto ¿Qué? ¿Qué? Es esto Chicos Y chicas ¡Abre! ¡Abrete! 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 ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué fue? Tengo miedo Tengo miedo ¿Qué? ¿Qué es todo esto? ¿Por qué? ¿Estoy retrocediendo el tiempo? ¿Chicos? ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Me estoy mareando ¿Qué pasa? ¡Se ha reiniciado! No me lo creo No me lo creo Ha sido una pesadilla ¡Claro! Por eso era No, parece ser que no Me ha dejado una pelota ¿Otra nota? Y encima La música de Minecraft Me está Volviendo un poquito loco Porque creo que la música No tenía que estar Vale Lo mismo de antes Ah Ah Ok Muy bien Vale Vale, sí Muy bien Pero... ¿Y la pelota? ¿La pelota que está aquí? Espérate, ya tengo curiosidad ¿Ya está? Eh... Ok 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 Vale Muy bien Muy chido Muy chidote Sí señor Me gusta El mapa está bien hecho, eh De narices Pero... ¿Sabe? Da un poquito de miedo Un poquito bastante de miedo Un poquito bastante de miedo